Vivir sin agua, qué difícil, ¿no? No tener agua para nada, para lo mínimo, para ir al baño, para asear, para limpiar el hogar, para beber, sin agua para beber. Esta es la realidad de los vecinos del barrio Luis Agote, cuatro manzanas que desde hace más de un mes y medio están reclamando por un servicio que están pagando. Se abre la canilla y un hilito de agua empieza a caer. Hace más de un mes que los vecinos del barrio Luis Agote viven sin presión de agua durante el día y muchas veces se quedan sin el suministro total. En el barrio han hecho esos reclamos y les dicen que por ahí hay una falla en distintas bombas de bombeo que hay en la zona, pero particularmente no nos informan cuál es el problema, o sea, no nos dan la respuesta. El reclamo de la empresa Agua Santa Fecina fue realizado en Nueva Oportunidades. Sin respuestas concretas respecto al problema, las familias juntan agua durante la madrugada para tener al menos el vital recurso durante el día. El agua solamente a las cuatro de la mañana, porque ya lo controlé, es donde habilitan, para mí, el tema del agua, sube y se carga hasta donde puede el tanque. Es imposible vivir sin agua, porque tenés que levantarte, calentar agua, bañar a los chicos, o sea, es más en este momento que estamos viviendo. Son más de cuatro manzanas las viviendas afectadas. La falta del servicio preocupa, porque en este contexto de pandemia, tanto así los adultos mayores como todos en general, no pueden realizar la higiene personal y del hogar como corresponde. Hay mucha gente grande, hay mucha gente con capacidades diferentes y están necesitando el agua para higienizarse, para un montón de cosas, como todo el mundo, ¿no?